No veo a cuatro candidatos hombres, no veo a una candidata mujer, ya no está Margarita Zavala. Esta pregunta estaba inicialmente pensada para ella, para una mujer, pero ya no está. Entonces se la haré al otro independiente, porque no hay mujeres en este panel. Hablemos de la triple T, candidato. Trata, tráfico y transnacional. Son casi menores de persona, país, que estiman, porque no hay cifras del todo confiables, se estiman que han sido víctimas de este terrible delito. ¿Y qué cree? El 97% de ellas en México son mujeres. Y el 27% de ellas en México serían menores de edad. Nuevo León, por cierto, la segunda entidad federativa, el segundo estado víctima de este delito. Entonces, donde hay víctimas de este delito. Candidato, ¿qué hizo usted como gobernador? ¿Y qué pensaría hacer usted como presidente para combatir este que ha destrozado, no solo la vida de millones de mujeres, de miles de mujeres, sino también de todas sus familias? Mira, lo que hay que hacer es, Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas. Eso lo hicimos el año 2017 completito. Los resultados ahí estaban estadísticos. Creo que eso hay que hacerlo en el país. No podemos evitar los problemas. Tenemos que verlos con esta objetividad. Y evidentemente trabajar con nuestras policías, con las policías estatales, precisamente lo que le sacan la vuelta. Yo seré un presidente que le llamaré a los gobernadores y le diré, pónganse las pilas. A los alcaldes, ahí pónganse las pilas. Tenemos que trabajar con un liderazgo para convencer a las autoridades locales que este es un tema que se tiene que trabajar de manera conjunta. La Constitución, por ejemplo, nos obliga a cada uno de nosotros, de todos los niveles, a tener una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y aquí tenemos que trabajar... Sí, pero no le fueron combatiendo la nueva violencia. ¿Cómo no? Terminamos nosotros con todos los actos que se dedican a la trata de personas. Creo que, podrías ver la estadística, tuvimos un problema en 2016, ¿cierto? Y lo actuamos en 2017. Hablando de... porque este es México y el mundo, y hablando de trata también, son muchas mujeres también de otras nacionalidades, sobre todo del sur del continente, pasan de la frontera para abajo, que han sido también víctimas de este terrible delito. ¿También México tiene que rendirle cuentas a esos países? Claro, claro. No podemos exigirle a Donald Trump que nos trate bien si nosotros no tratamos bien al resto del continente. Tenemos que ser congruentes. Pero, dígame, dígame, ¿qué temas estaría usted dispuesto, porque ya sabemos que usted sabe bien de castigos, lo vimos en el debate anterior, pero qué temas estaría dispuesto, y por supuesto a legislar, para las personas que se dedican, que lucran con el cuerpo de las mujeres, y particularmente de las niñas. A mí me parece que este es un delito imperdonable, candidato. Mira, el tema de legislar no es el tema del presidente. El tema de legislar es de los diputados. Lear iniciativas, los dos presidentes. Nosotros enviaremos iniciativas evidentemente. Y aquí tengo que separar, que no debemos de tener un Congreso palero, como lo tienen todos los gobiernos. Congreso palero. Nuevo León es el único que no tiene un Congreso palero. Por eso ellos tres quieren que se vote parejo, como dice Andrés Manuel, ¿no? Va a tener un Congreso a modo. Porque no va a poder, en cierta medida. ¿Qué tenemos que hacer? Enviar una iniciativa contundente. Y aplicar a la ley. Yo diría, no se aplica a la ley. ¿Qué iniciativa, candidato? El fiscal, obviamente, el fiscal autónomo que necesitamos, no lo han podido resolver estos tres. Y ellos son los jefes de sus partidos. Y no lo han podido resolver. Lo que yo tengo que hacer es pedirles. Ellos lo pueden hacer rapidito. Gracias, candidato Rodríguez Carrera.